Año 93, Vélez sale campeón en cancha de estudiantes, bueno, esperó a la noche salir campeón en el resultado independiente de Belgrano de Córdoba, que es 0 a 0, sale campeón un 8 de junio de 1993. Se queda parte del plantel para jugar la Copa Centenario, pero la empresa Samsung agasaja a Vélez con un partido con la selección de Corea que sale 0 a 0. Pero viajó a Vélez allá, fue un periodista invitado, que no lo voy a nombrar, no era de Vélez, el periodista, bueno, no lo nombramos, fue Rossi, invitado por la comisión directiva. Y Vélez juega allá en Corea sin chilaver, estas son las imágenes de Corea, del micro, y es algo realmente exclusivo y son personales. ¿Dónde lo rescatamos? Nunca te lo voy a decir, viví a pleno estas imágenes en el recuerdo de Belgrano de Córdoba. Te lo dije bien planito. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta la colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio de la mañana. Me gusta su cocina, me gustas tú. La de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. ¡No cambiaré! Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. ¡No cambiaré! Yo cambiaré. Un amor en la calle. ¿Está en otra? ¿No le da bola esto? ¡Amor! ¡Tengo un horror! Cordobeses se vinieron a matar al hambre a Buenos Aires. ¡Jajaja! Cordobeses se vinieron a matar al hambre a Buenos Aires. ¡Jajaja! 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 Una cosa. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que vamos a salir campeón otra vez. Como en el nuevo el baile.